Ahí le voy a firmar, pero a uno lo tratan como si fueran asaltantes. En imágenes pudimos observar un operativo inopinado por parte de la policía de tránsito. La incomodidad por el trato que habría recibido el caballero de los efectivos del orden era evidente. El ciudadano Edinson Guarnis Palacios relató que la policía lo interceptó sin especificar la razón de la intervención. Sobre este gran abuso que está cometiendo la policía de tránsito, no digo todos, pero algunos efectivos con su mal proceder. El día de ayer, como lo pueden ver en algún medio de noticias ABC, disculpen, pero es un medio que lo grabó, que lo subió. El día de ayer fui intervenido por un efectivo de tránsito, lo cual aquí está su dato, escate caro, lo cual hizo un mal procedimiento al momento de intervenirme. Yo estoy saliendo del Quinde, donde estaba sacando mi carro, y yo he estado en marcha, y efectivamente el señor se aparece delante mío. Si yo no soy un buen conductor, sin mentirle, yo agarro y lo puedo atropellar, puedo impactar con él. El señor se aparece de la nada y tuve que frenarme. Como ustedes pueden corroborar o comprobar en el video que usa cada mes, mi carro está a medio salir. El señor a mí me interviene en marcha, otro policía, señor, estaciéndose que le vamos a intervenir. Pasando todo eso, me piden mis documentos, pero en una forma prepotente, ni siquiera se da. Le indicó cuál era la razón de... No, se supone que siendo efectivo, el señor sabe que deténgase, lo vamos a intervenir, por tal motivo, nada de eso. Indicó que le habría colocado la papeleta de manera errónea, pues su vehículo es marca Hyundai año 2019. En la papeleta refleja 2015, dejando en evidencia el trabajo errado que estarían realizando los efectivos. Le doy todo y no me dice nada, me pone la inflexión y quiere que se la firme. Como ustedes verán acá, le entrego mi tarjeta de propiedad, lo cual el señor me pone 2015, lo cual no es, porque mi carro es 2019. Ya, ahora verán abajo, una multa G47, mal estacionado, zona retirada, remoción del vehículo, tiene que retirarse. Lo cual no indica ni retención de licencia, ni retención del vehículo, ni internamiento del vehículo, ni vehículo, ni remoción del vehículo. Es decir, y de paso le realizó mal la papeleta. Como le digo, es una cacería de conductores, o sea, chapar a cualquiera, intervenirlo de cualquier forma. Y para ellos, no hay uno que pueda dar su descaro. Todo eso salió en la noticia. Además, reveló que no es la primera vez que el mismo efectivo lo interviene. Relató que en una ocasión anterior, el policía trataría de multarlo. Sin embargo, sus documentos estaban en orden. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no solamente por mí. Yo soy un señor diabético, diabetes B. Ayer me ha generado molestia, malestar en mi casa. Y eso no le puede estar sucediendo al puebliqueño en esta pandemia. ¿Usted va a impugnar la papeleta? Yo voy a impugnar, voy a ir a la inspectoría para denunciar este efectivo. El ciudadano decidió denunciar e ir hasta las últimas instancias para sancionar a este efectivo. Me ha intervenido otras veces, pero como tengo todos mis documentos en regla, no me ha podido efectuar una papeleta. ¿Es decir, se estaría enseñando entonces con usted? Prácticamente lo veo así, porque como usted lo... ¿Es la primera vez que lo interviene? No, este señor es mi segunda, pero la primera vez... Pero no, porque yo tenía todo mi... No tenía cómo infraccionarme. Pero ustedes lo ven así. Es algo rápido, o sea, no tiene sentido esta papeleta. Una última exhortación que le digan las autoridades. Por favor, que tomen... Ahora también, creo que hay esto de operaciones que tienen que tener los efectivos. Nada de eso me mostraron. Por favor, que tengan más control con sus efectivos, que supervisen. Ustedes ven tantos colectivos Cajamarca, aquí este 2 de mayo. ¿Por qué no se les infracciona a ellos o hay una cacería contra ellos? Ustedes ven tantos colectivos Cajamarca, aquí este 2 de mayo.